Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este lunes 21 de noviembre 2022. Avanza este mes y faltan ya varios días para finalizar la temporada ciclónica en el Atlántico, también en el Mar Caribe. No hay amenaza de fenómenos atmosféricos en nuestra región. República Dominicana no se encuentra bajo riesgo de impacto o deformación ciclónica. No hay sistemas atmosféricos que presenten estas posibilidades de desarrollo tropical. Hemos tenido en las últimas 24 horas un sistema de alta presión en el Atlántico que ha controlado las condiciones meteorológicas en nuestra zona de pronóstico, también en República Dominicana. Pero es el mismo sistema de alta presión que genera vientos del este-noreste que llegan hasta República Dominicana y en ocasiones trae fragmentos nubosos para aportar algunas precipitaciones modradas. Ahora en el transcurso de la mañana esperamos el cielo medio nublado hacia el sureste, también hacia el noreste y hacia el este del país. La posibilidad de que ocurran algunos chubascos estará presente específicamente al inicio de la mañana y también hacia el noreste y parte de la región del Cibao. Pero para el resto del territorio dominicano tendremos el firmamento nuboso o despejado. Cerca del mediodía las condiciones meteorológicas podrían tornarse más favorables para que ocurran más lluvias hacia el sureste, también hacia el noreste y la región del Cibao. Vemos que hay posibilidad de algunas precipitaciones dispersas hacia el este de República Dominicana. Después del mediodía, al inicio de la tarde, aumentan las posibilidades de precipitaciones hacia el este-sureste, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal, también en San Pedro de Macorís, La Romana, así también en Monte Plata. Vemos que hacia el noreste del país y hacia algunas localidades de la región del Cibao estarían aumentando las posibilidades de precipitaciones por los fragmentos nubosos que estarán llegando desde el Atlántico. Al final de la tarde, tendremos en el territorio nacional un incremento de la humedad y, por lo tanto, aumentarán también las posibilidades de lluvias hacia el sureste, incluyendo Santo Domingo. Hacia el noreste, la región del Cibao y parte de la cordillera central. Vemos algunos chubascos en el suroeste del país y también hacia el este de República Dominicana. Para la noche, tendremos en nuestra República Dominicana la posibilidad de descargas eléctricas, especialmente hacia la región norte de República Dominicana. Vemos que en el noreste también podrían desarrollarse precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana. Y hacia el suroeste, posibilidad de algunos aguaceros hacia el este del país. Vemos cómo estos vientos en ocasiones estarán impulsando fragmentos nubosos y podrían desarrollarse algunos chubascos. Vamos a ver mañana qué presenta el modelo de pronóstico para el territorio nacional. En general, el cielo parcialmente nublado, pero no se descarta la posibilidad de algunas lluvias hacia el sureste, noreste, la región del Cibao. También hacia la cordillera central y parte del suroeste de República Dominicana. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 50 de la mañana se ocultará a las 6 y 2 de la tarde. Tendremos 11 horas con 12 minutos de luz solar. La luna salió a las 4 y 25 de la mañana. Se ocultará a las 4 y 21 de esta tarde. Está en fase menguante con 5% de su superficie visible e iluminada. La temperatura para Santo Domingo, 30 grados Celsius. La sensación térmica, 36 grados. Y el contenido de humedad, 79%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. La temperatura para Santo Domingo, 30 grados.